La historia entre Cristiano Dali y Belinda sin duda sigue siendo objeto de gran interés para fans y medios. Y es que, aunque los famosos anunciaron su separación en febrero del 2022, al día de hoy siguen dando lugar a especulaciones. ¿Cómo ahora que a algunos les ha dado por imaginar cómo habría sido un hijo fruto de su amor? Como sabes, actualmente el cantante de botella tras botella mantiene una relación estable con Kazoo, con quien de hecho dio la bienvenida a su primera hija, Inti, el pasado 14 de septiembre. Sin embargo, aunque la niña es adorable, su nacimiento ha llevado a los fans a preguntarse cómo sería la hija de Cristian Nodal si Belinda hubiera sido la madre, una incógnita que ahora ha encontrado respuesta gracias a la inteligencia artificial, la que combinando los rasgos físicos de ambos ha arrojado estas imágenes para dar una idea de cómo habría lucido su retoñito. Como podemos ver, según la inteligencia artificial, lo más probable es que una hija de Belinda y Cristian heredara mayormente el tono de cabello, ojos y piel de su famoso progenitor, mientras que de su hipotética madre tomaría la forma de los ojos, la nariz y la boca. Es importante recordar que estas imágenes son meramente especulativas y no representan la realidad, y de igual modo que Cristian Nodal y Belinda parecen estar muy felices siguiendo sus caminos lejos el uno del otro.